Ella es perfecta, es una diosa, sin duda alguna es la perfección, bajo la luz de la luna Su sonrisa bella como las estrellas, he conocido tantas mujeres ni una como ella Sus ojos deslumbrantes como el sol al despertar, sus pestañas grandes y preciosas como las olas del mar Esa mirada tan bonita que no dejo de admirar, que no dejo de admirar Nah, el no estar contigo pone mi mundo al revés, si tú lo quisieras me tendrías ante tus pies Pero no, no, no es lo que te digo, simplemente tú me ves como un amigo Por eso las noches me la paso en depresión, llorando en silencio dentro de mi habitación Escribiendo sentimientos en esta libreta, no expongo un sentimiento diferente en cada letra Tú eres la única mujer que me hace sentir bien, que me hace suspirar y no poder respirar Yo seré tu ángel guardián, con el que podrás confiar, yo siempre te cuidaré y a tu lado estaré Aquí estoy yo para que no te sientas sola, de hecho aquí estuve desde el momento en el que me dijiste hola Supe que debía estar a tu lado para protegerte, supe que en ese momento eras mi pasado, futuro y presente Mi pasado, futuro y presente Y ahora nada es más perfecto que estar a tu lado, pero cuando tú te acercas me dejas paralizado La verdad, no sé cómo reaccionar, pues cuando me miras tu boca yo quiero besarte Te veo en todas partes y no estoy demente, tu nombre se me escapa cotidianamente En el día pienso en ti, solamente y en las noches sueño con poder tenerte Esto es lo que pasa por mi cuerpo y por mi mente, pero no te digo nada por miedo a perderte Tú eres perfección, tú eres mi inspiración, tú oyes esta canción, sentíme siento vacío Tú me conviertes de nuevo en un niño, con tus labios alucino Me vuelves fuerte aunque soy inofensivo, no le temo a la muerte, solo no estar contigo Prefiero verte y tener una cerveza presente, a dejarte y verte irte para siempre Porque tú eres mi mundo entero, nunca te dejaré, solo lo prometo Contento, te veo feliz y expreso que quiero ser tu esposo Apóyate en todo momento mi niña, porque si estás triste me regalame la colía Día a día sueño con besarte, prometí el día de hoy, confesarte Quiero tomarte de la mano y quiero decirte cuánto es que te amo Este amor no tiene precio simplemente de ti Yo quiero un beso y quiero tomarte de la mano Y quiero decirte cuánto es que te amo Este amor no tiene precio simplemente de ti Nuestro amor no tiene precio, anda ven comenzaste en eso Que dejé de amarte como a nadie en el universo, eres mi persona, gracia perfecta La chica que ella esperaba para no era de mi jefa Y no habrá queja de nuestro amor inmenso, nada compleja a mi cara de menso Chaparrita eres lo mejor de mi vida, no sabías contigo Me siento el más friso que te encuentres lejos Contigo no existen complejos, perdóname si me pongo celoso por dos o tres pendejos Pero te quiero para mí, te quiero junto a ti Formar una familia, envejecer y ser feliz Yo no estoy exagerando, me levanto pensando en ti Por eso es que te canto y con tanto amor ¿Qué más te podría decir tú y yo juntos? No puedo vivir sin ti Tú eres la única mujer Que me hace sentir bien Que me hace suspirar y no poder respirar Seré tu ángel guardián Tú en el que podrás confiar Yo siempre te cuidaré Por eso es la única mujer Y cada mí me tanto perdzara ¡Ey! 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 2015 Boge Creamob ese truco Es el truco Es el tchepo Sergio Gaxiola Hola, mi tuñillo es música